Sobre el verde terreno, once leones defienden el escudo de Aragón mientras tiemblan las gradas de Torrero, repletas de entusiasmo y emoción La victoria siempre nos alboroza, porque sabe a laureles bajo el sol y es un beso de triunfo al Zaragoza, si se grita con entusiasmo ¡Gol! 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 Al la vi, al la va, al la vi, la vi, la va Nuestro esfuerzo siempre unamos y el Zaragoza vencerá Torre Blanc en la lucha conseguida, este esfuerzo nos llevará a triunfar Y el tesón de la tierra aragonesa, nuestro paso seguro marcará Adelante muchachos, adelante, nuestro equipo nunca se queda atrás Zaragoza será siempre triunfante, mientras se oiga la afición cantar ¡Gol! 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 Al la vi, al la va, al la vi, la vi, la va Nuestro esfuerzo siempre unamos y el Zaragoza vencerá Torre Blanc en la lucha conseguida, este esfuerzo nos llevará a triunfar Al la vi, al la va, al la vi, la vi, la vi, la va Nuestro esfuerzo siempre unamos y el Zaragoza vencerá 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 El Zaragoza vencerá